La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat Politècnica de València ha acogido la celebración de la tercera jornada de la asociación TIME, Top Industrial Managers for Europe. La tercera jornada que se hace en España sobre el tema de alumnos de doble titulación, lo que queremos dar a conocer a las empresas es el perfil de alumno de doble titulación, que son alumnos que estudian aquí en la universidad nuestra, en la escuela nuestra y en otras escuelas también, grado y parte del máster, y el resto del máster lo hacen en otra universidad. Esta asociación, fundada en el año 1989, y a la que la UPV se sumó en 2004, tiene como objeto formar ingenieros a través de la cooperación bilateral y el intercambio de estudiantes. Esto ayuda a desarrollar relaciones muy próximas y a poner en marcha las dobles titulaciones entre las universidades politécnicas y las escuelas centrales en Francia, y permite formar gente que tiene la doble cultura científica y tecnológica y también la doble cultura lingüística de ambos países. La jornada ha congregado a 42 estudiantes y 18 titulados del programa de doble titulación y a 8 empresas. Los ingenieros han contado su experiencia y las firmas invitadas han planteado sus necesidades. Yo creo que es fundamental esta tarea, estas jornadas, porque es poner en valor esas titulaciones. Es una titulación que tiene una formación muy específica y por lo tanto lo tienen que conocer los estudiantes para que sepan que tienen una opción competitiva, pero tienen esa opción. Y sobre todo también, y creo que es muy acertado, la sesión que han hecho con empresas para que de alguna forma las empresas conozcan de primera mano cuáles son las capacidades, las habilidades de esos estudiantes. La Universitat Politècnica de València imparte dobles titulaciones internacionales a nivel de grado y de máster universitario. Gracias al acuerdo entre dos universidades, el alumno obtiene dos títulos diferentes al acabar sus estudios, uno por cada institución. Gracias.